San Francisco, una de las urbes más prósperas y con mayor renta per cápita en Estados Unidos, tiene más de un 1% de sus vecinos en la calle. Además, en 2020 murieron en esta ciudad menos de 200 personas por COVID. En ese mismo periodo fallecieron más de 600 por sobredosis de drogas, un problema que muchas veces va ligado a la pobreza. Es por esto que el arzobispado de San Francisco decretó la celebración de un año para los sin techo. Con apoyo del Instituto Benedicto XVI, contará con seis eventos especiales organizados alrededor de los santos patrones de las personas sin hogar, empezando el 8 de febrero con Santa Josefina Vaquita, patrona de las víctimas de la trata de personas, según cuenta el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone. La belleza es una cosa que ayuda mucho a sanar y a unir. Las personas que viven en las calles también tienen dignidad humana. Este es un modo para afirmar la dignidad que tienen por medio de la belleza. En la música, especialmente la música de esta misa que compuso nuestro compositor para el Instituto Benedicto XVI, Frank Loraca, que compuso también la primera misa que comisionamos en la Misa de las Américas. Esta será la segunda misa, la misa para los sin techo. En esta ocasión se celebrará un evento musical por internet a la espera de la evolución de la pandemia de la COVID-19. Todos los fondos que recadamos, estos ventos, serán para los servicios aquí en San Francisco que ayudan a las personas sin techo. En 2019, el último año en que se contaron de forma oficial las personas sin hogar en San Francisco, el número ascendió a casi 10 mil, una cifra que según todas las estimaciones de organizaciones sin ánimo de lucro, subió notablemente el año pasado impulsada por las consecuencias económicas de la pandemia.